Y mientras tanto el procurador Diego García reconoció el error de los funcionarios que llegaron con retraso a la audiencia del juicio por asociación ilícita relacionado con los actos de corrupción de Odebrecht y propiciaron que se declare el abandono de la acusación estatal. Uno de los responsables fue separado de la institución y otros tres podrían ser sancionados. Francisco Garcés estuvo con el procurador Diego García. El procurador Diego García reconoció el error cometido por los funcionarios de su institución, quienes el lunes llegaron siete minutos tarde a la audiencia del caso de asociación ilícita que se sigue en contra del vicepresidente Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera y siete personas más. Y con ello permitieron que la acusación del Estado sea declarada en abandono. Pero criticó a los miembros del tribunal que tomaron esa decisión. No estamos de acuerdo con la forma drástica con la que se tomó la decisión sin considerar que esto podía afectar el desarrollo del proceso, la participación de la víctima como acusador particular y los efectos que esto pudiera tener en la continuidad del proceso. Con el fallo adoptado por el tribunal, García informó que fue separado de su cargo el director del área penal de la Procuraduría y que tres funcionarios más podrían ser sancionados. En este momento han presentado ya el informe respecto de su actuación y al ser funcionarios de carrera vamos a seguir los procedimientos que correspondan para adoptar cualquier decisión. Explicó que ahora la fiscalía será la encargada de impulsar la reparación integral en esta causa, en la cual García pidió una compensación de más de 37 millones de dólares para el Estado. Montó que se suma a otras indemnizaciones solicitadas en los juicios relacionados al caso Odebrecht. Tenemos una pretensión de alrededor de 10 millones de dólares en el caso de concusión, antes un millón de dólares en el caso de lavado de activos del ex ministro Alexei Mosquera y vamos a seguir incrementando los valores en la medida en que se vayan incorporando nuevos procesos y en la medida en la que vayamos presentando nuevas acusaciones particulares. El procurador explicó que el Estado no perderá su derecho a ser reparado y que para ello en la causa quedaron presentados los documentos que sustentan la indemnización solicitada por la Procuraduría.